Nosotros venimos con un tema de reservas en las vacaciones uruguayas, un poco lenta. Es un año de mundial. La última experiencia de los últimos dos mundiales nos ha dado que la gente está con la cabeza en el mundial. Medio como que espera último momento, espera un poco, especula un poco sobre los resultados. Y viene lenta, pero bien. Bien, venimos organizándonos bien. Tuvimos una reunión hace poco con la asociación, más o menos para ponernos a punto de cara a lo que van a ser las vacaciones de julio. Tuvimos una reunión, ahora que José Luis les va a comentar, del tema de seguridad con jefatura de policía. Y la expectativa es buena. Es buena. También ya se está moviendo un poco en las vacaciones argentinas, la segunda quincena de julio. Un poco más lento por la coyuntura económica, pero bien, bien, bien. ¿Puntualmente y permanentemente ustedes han manifestado diferentes reclamos de intendencia en cuanto a limpieza, en cuanto a control y demás? ¿Ha respondido a lo común respecto a eso? Venimos trabajando. Desde carnaval que venimos trabajando con eso. Semana Santa se notó, hubo una leve mejoría. Hay que seguir trabajando mucho por el tema de estacionamiento. Es muy complicado en términos de imán, se desborda. Hay otro tema que es un poco de los informales, que es una de las protestas que nos planteaba la gente de gastronómicos y afines de la asociación. Y bueno, hay que seguir reuniéndose, trabajar, contralor, higiene, turismo. Y bueno, en ventas lo que vivimos en Semana de Turismo fue un turismo gasolero, como lo habíamos catalogado en ese momento. Se vio baja en el consumo de la gente, o sea que la gente viene, se aloja, consume, pero no es lo de otros años. Se consume mucho menos, se vio mucho en los gastronómicos, que nos comentaron de que la gente consumía bastante menos y gastaba mucho menos de otros años. ¿Se han perdido puestos de trabajo en términos de parte de toda esta situación? No sé si se han perdido puestos de trabajo, pero hay cierta incertidumbre de lo que se está viviendo en este año, sobre todo.